Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor, Sebaxi y estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, seguramente la skin la vean un poco extraña, pero esta skin fue la que usé para el video que están viendo hoy, ok? ¿De qué se trata el video de hoy? Bueno, yo lo quería hacer hace mucho tiempo este video, ya que muchos de ustedes me habían estado preguntando a ver por qué, entre comillas, dejé la serie de Miami Vice de Roleplay, ok? Decirles que esa serie no se ha terminado, solamente que como han pasado muchas cosas en cuanto al servidor, que lo han modificado para que hubiera menos lag y todo lo demás, y además la gente con la que grabo necesita estar un específico día, y a veces todos no podemos estar, entonces decirles que va a volver en un momento X, todavía no sabemos cuándo, pero cuando grabemos, eso sí, vamos a hacer varios capítulos para que yo vaya quedando en el canal, ok? Dicho esto, como no los quería dejar con video de Roleplay, porque hace mucho tiempo no subo lo que tiene que ver con un turno de Roleplay en el canal, me metí en un servidor hace un ratito, antes de hacer esta introducción, y pasó de todo literalmente, ok? Seguramente ya el título les esté diciendo algo sobre lo que haya pasado, pero decirles que estuvo muy pero que muy gracioso, me encantó haber Roleado en ese servidor, hubieron personas realmente muy graciosas, y bueno, sin decirles más chicos, hacemos una pequeña transición, y vamos con el Roleo que me mandé, que la verdad salió natural dentro de todo, que sé que a muchos de ustedes también les gustan los Roleos naturales, y bueno, así que bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Tené de la buena? No, no tengo nada, recién entré en el servidor. Que mi aspecto sea así no significa que tenga algo. Necesito. ¿Qué pasa? ¿Querés marca? Bueno, yo no tengo. Seguramente algún negroni de ahí tenga. Mirá, eso seguramente tienen, lo del autito. Eh, eh, amigo, 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 vos, el dueño del auto, este de acá que haría un artículo que solamente ustedes creo que lo venden. Pedile, pedile a este que seguramente tiene. No, no, ya me dieron, no es que estoy volando. ¿De qué está hablando? No, estamos haciendo negocio acá, amigo. No, me lo regalaron. Estamos haciendo negocio acá con el amigo. Eh, uh, uh, desenfundo el arma. Desenfundo el arma, yo que ustedes lo mato. Me queda tocar el auto. Desenfundo el arma y te apunto todavía. Levanta la mano. Eh, pero pará, yo no tengo nada. Bueno, pará. ¿Por qué? Eh, yo no tengo nada. Todavía que te estoy defendiendo a tu amigo. Pero, che, ¿qué hice ahora? Eh, están matando ahí a la gente, oh. De la puta madre, lo cometan secuestrando de la nada. Eh, tremendo tiroteo, oh. Tremendo tiroteo. Ah, si fuera de carajo. Bueno, te voy a dar la mía, la no pasé. Che, ¿me podés sacar las esposas? Yo no tengo nada, no te puedo matar con nada. ¿Me podés sacar las esposas que me están apretando las manos? Es que yo no te la puedo sacar porque... Bueno, me permití entonces que me la puedas sacar. Bueno, voy a tener que estar un rato así, pero bueno. Claro, pará, que te voy a traer algo. Algo que te gusta. Voy a intentar hacerle algo a este mafioso de nuevo rato. A ver, ¿por qué mierda? No entiendo por qué mierda, eh... Todos los mafiosos de todos los servidores roleplay... Me... Me secuestran, loco. Mirá, ¿vos fumás? Oh, acá en Uruguay es legal, así que, obviamente. ¿Qué me gusta? Dejámelos por ahí, que ahora cuando me liberes, ¿sabes qué? Así que con esto te vas al otro mundo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo quiero... Es normal ver todo blanco. Y eso se fija que, no sé, se te mueve medio el cerebro. Que es bueno, es bueno. Sí, Mike. Espera, espera. Ah, no, porque... Por lo menos saquémosle un poquito de plata. Pero pará. Pero aguantame un segundo porque tengo la cámara invertida. No sé ni para dónde mierda estoy mirando con el porro que me dio este. Bueno, no le digas nada de esto a la policía, eh. ¿Cómo mierda le voy a decir a la policía? No sé ni para dónde queda el norte. Vos me dejaste re flasheando, amigo. No sé ni para dónde agarrar ahora. No veo nada. ¿Querés que te dé otro? Capaz que se me pasa el efecto. Vos no te miraste un canal de YouTube por casualidad, ¿no? No, no, no. ¿Quién te dijo eso? Bueno, la policía es media corrupta, así que... Si vos le decís que le guiamos a Faso, ellos también querrán Faso, entonces... Me van a pedir más a mí que es un clavón, ¿no sé? Ah, pero ¿hay policías conectados o qué? Creo que sí, tiene que haber dos o tres, por lo menos. Ahí va. Para que voy a buscar más Faso. Y ustedes viven así nomás, Faso. No comer nada, no tomar nada. Se levantan, Faso. Van al baño, Faso. Se acuestan, Faso. Y de cena... Ah, porque ustedes son los que hacen el Faso, vamos a decir. En realidad, yo robo los pasos, porque los mortos son los que pasan. Ahí va. Bueno, y se supone que yo soy secuestrado por ustedes, no sé. Nos sentamos a tomar unos mate acá, ¿qué carajo? Sí, no sé, supongo que sí. Pero digo, son los primeros mafiosos que secuestran a una persona y cuando lograron secuestrar a la persona, no saben qué van a hacer con él. Es que, yo sé que buscamos varios, pero es como que no hay policía, así. Ah, bueno. Es que antes, no sé, hace como cinco minutos, atacaron el banco, atentaron con el banco, secuestraron un civil y lo pusieron en el banco. Al paso, también atacaron el banco, entonces, la policía sartó y se fue. Ahí va, ahí va, ahí va. Che, ¿decís que me das un paseo con el auto? Porque está un poco aburrida la cosa. Sí, como quieras. Te dice guardarlo, pero ¿me das un paseo? Se lo voy a robar el auto, se lo voy a robar. Se lo voy a robar porque cuando él se baje, le pasa el asiento a uno. No saludo a mí, o más. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, rompió todo. Va, amigo, estás re loco, rompiste todo ahí. Va, pero tremendo auto este, ¿eh? ¿Cuánto te costó? 500.000. Va, 500.000 le costó. Va, pero te juro que te da como medio vértigo así cuando vas andando. Ahí va, va, va. Bueno, este tipo se llega a bajar, me pasa el asiento a uno y me lo robo. Tu nombre, tu nombre. Ay, Dios. ¿A mí no, a mí no qué? ¡No revivo, guacho! ¡No! Uy, se lo voy a romper. ¡No! Bien, bien, bien. Escapé, escapé, escapé. Escapé. Bueno, a ver, el otro mafioso está diciéndole que vaya al spawn. Seguramente van a hacer algo contra mí, ¿ok? Pero bueno, yo creo que estoy dentro del rol a poder escapar. O sea, no es que le haya robado el vehículo. Lo persuadí para que la situación fuera cada vez mejor. Y aproveché el momento para escapar. O sea, no robé el auto, como quien dice. Porque si hubiera robado el auto, me hubiera quedado en él. Bueno, terminó medio estrellado ahí. Pero bueno, es lo que hay. Ahora simplemente lo que voy a hacer es sacarme la skin. Ahí está, perfecto. Voy a ir con esta. Me voy a poner la cara como de un zombie. Así, perfecto. Entonces ellos no me van a identificar, en teoría. Y vamos a ver qué es lo que están planificando ahora, ¿eh? Amigo, 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 por favor, por favor. Espere, 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 espere. Amigo, amigo, ¿puedes venir conmigo un segundo? No jodas. Un segundo, segundo, segundo. Venga, 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 venga. Bueno, vamos a ver. ¿A qué local? ¿A qué local? Por favor, mecánico, me puede seguir así. Escuche, escuche, escuche. Me está escuchando ahí, señor. Necesito, necesito, necesito que me ayude. Escuche. Escapé de la mafia. Me estaban intentando matar, me secuestraron y todo, pero les robé el auto y me fui a la mierda. Por favor, ¿hay algún policía cerca por acá para dar mi, no sé, mi testimonio ahí de que pasó todo eso? Sí, sí, lo puedo llevar. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Escóndame acá, no sé. Hay un tipo ahí que seguramente es de la mafia. Sí, buenas tardes, caballeros. No, 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 no. No, son los putos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están ahí? Están ahí los mafiosos. Ay, 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 ay Tomá, tomá, amigo, pará Ay, auxilio Auxilio Auxilio, me tienen que llevar Ya saben que estoy acá, seguramente Me cago en todo, no puede ser Voy a huir, voy a huir Voy a encontrar a la policía por mi propia cuenta Ay, está todo cerrado, me cago en todo Dale, dale, vos corre que yo te sigo ¡Cuidado! ¡Te lo juro! Dale, 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 dale ¿Qué es que la pasa, loco? Acá en la puerta, policía ¿Qué pasa? ¿Me puede abrir? Es urgente, urgente, urgente Ahí está, ahí está, ahí está Necesito decirles algo Es muy, muy confidencial lo que tengo para decirles Mr. Snaker me llamo Ahí está, perfecto Y bueno, este, estaba tranquilamente caminando y de repente un mafioso me secuestró Logré huir en un auto de ellos Y me dieron esta prueba de que están comercializando estupefacientes Ahí se la estoy tirando, como logra ver Eso es un delito Señor, ¿por qué? Está desnudo, señor ¿Y qué te parece? Me desnudaron Me metieron preso dentro de una casa y logré salir como pude Está bien, le hicieron algo No, 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 nada sexual me hicieron Señor, lo damos Estoy bien Señor, lo damos No, no le hicieron Uh, pará, pará, pará ¿Pero van a tomar carta en el asunto o no? La evidencia la tienen tirada en el piso Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, la vamos a llevar al comisario, sí También tengo una última cosa que decirles Pero es muy importante también A mí los mafiosos me dijeron que ustedes también son todos unos corruptos Que ustedes también fuman faso de los mafiosos No, vos no escuchaste Vos no escuchaste nada Ah, ustedes son unos corruptos de primera, eh La policía de acá es toda una corrupta No, no Son todos corruptos ustedes Fuman faso y todo Fuman faso, eh Ah, no lo sabía Pero ¿por qué para afuera? Tengo algo importante que decirle ¿Me van a tomar este estipoño? Me están echando Pero ¿no van a hacer nada en contra de los mafiosos que me arrestaron? Sí, sí, vamos a estar encampando No, esperá, esperá Que tienen que cuidar al señor El mafioso que me arrestó Es uno con piel naranja Se llama Mike ¿En qué se basan ustedes para meter policías acá adentro? Porque veo que no están haciendo nada Miren, es el verde Lo único, si tiene los ojos rojos, así, así es El que no tenga los ojos rojos, ni esté borracho Usted cállese la boca que andaba fumando porro Usted no tiene ni la autoridad para meterse ese traje de policía Eso no, es que yo tengo un problema en el pie Ah, claro, en la rodilla y en el pie Sí, sí, yo, ¿sabés lo que tengo? Un problema de tolerancia con los pies Un té es un cabezadura Así nomás le digo Todos unos corruptos Eh, señor Pa, pero ¿cuántas rodillas tiene usted ahí? Tomá, tomá, tomá No, no, necesitaría otro para quedarme tranquilo Si no le cuento toda la ciudad Y capaz que otro más Que los policías venden drogas Bueno, yo tengo tranquilo Bueno, nos vimos, nos vimos re macho No, 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 no La policía vende drogas Muy bueno, amigo Ahora repartirle a todo el mundo Yo ya tengo 3.000 mangos en la policía La policía vende drogas No, la policía vende drogas Mato, que te escuche toda la gente La policía vende drogas Vamos acá, llegamos Bien, perfecto Pase, pase Opa, ¿puedo tener acceso a los vehículos? Ok, bueno Tenemos estos lugares Para ver para trabajar Ajá Ah, escucha, tengo una idea Me podés llevar a un lugar Que yo sé donde hay un auto Que sin querer lo volqué O sea, necesito un carjack para Bueno, creo que yo tengo Porque soy mecánico A ver Ah, no tengo carjack What the fuck Un mecánico sin carjack Ok, ok, ¿dónde te llevo? Eh, dale, dale Yo te digo por donde es Esperame que este coche Está buggeado Ok, ok Mirá, tenés que agarrar un puente Que hay hacia la izquierda ahora Mirá, mirá, mirá Ah, no, está No Corre, corre Rápido, corre No Bájate, bájate No Me mataron, loco ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me involucró? No Yo no quiero problemas No puede ser No puede ser No, qué hijos de puta Me mataron, mo Ibamos a buscar el auto del mafioso Y nos íbamos a quedar con él No, por qué Casi perfecto todo Casi perfecto Me cago en todo Oh, I don't So just leave me alone Ride on my own I want you to cry when I'm gone This time I will fight it alone I'll be alright when I'm gone Oh, yeah Be right A A A A A A ¡Gracias!